Sí, aquí estamos, bueno, con nuestro encuentro tradicional, anual, y bueno, este año con un encuentro muy especial porque recibimos coros de fuera de nuestra provincia. Abrió este concierto el Coral Encanto, que es el coro del Instituto CREI de Santa Fe, con su directora Laura Fabre, y bueno, y también estamos ahora que está a punto de comenzar el Coral Gesser, que dirige Paula Hannesman, y Rock Coral, que también dirige la misma directora, ellos vienen de Buenos Aires, y tenemos también el Coro de la Cámara Argentina de la Construcción, que vienen de La Plata, y su director es José Carnavale. ¿Son habituales este tipo de encuentros? Nosotros anualmente realizamos un encuentro coral, este año, bueno, se dio esta linda casualidad de poder invitar estos coros que antes nunca habíamos compartido, digamos, la música, así que eso también está bueno porque nos enriquecemos con, de escuchar otras agrupaciones que por ahí no son de la zona, y bueno, y traer también otro tipo de espectáculo, ¿no?, al público que siempre nos sigue y nos visita en nuestra casa, acá en la Sociedad de Canto. Hicieron el tan esperado jiji-jiji de los redondos. Hicimos el jiji-jiji porque no sé qué pasó, pero se volvió casi popular acá, entonces dijimos, bueno, lo tenemos que hacer otra vez. ¿Y la decisión de este tipo de canciones populares o que salen del estereotipo de lo que uno maliciosamente, preconceptualmente, encasilla los coros? ¿Es decisión de la directora, de los coreutas? Sí, a veces es decisión de la directora, otras veces es en conjunto, muchas veces pasa que hay repertorio que cuando no le gusta el grupo no sale, pero bueno, por una cuestión humana también, porque somos un grupo humano y lo conformamos entre todos, digamos, al trabajo. Por lo general, sí, la decisión la tomo, la última decisión la tomo yo. Bueno, ¿y para el año próximo qué desafíos hay? Para el año próximo son todos proyectos por ahora en nuestra cabeza, pero está la idea de hacer algún tipo de espectáculo que involucre la música alemana, como para seguir manteniendo las tradiciones de la música alemana, que fueron nuestros pioneros acá en la Sociedad de Canto, trajeron esa música alemana, y tratar de combinarla con música argentina. Pero bueno, está ahí en el imaginario todavía, y estamos con la idea también, que ya estamos con algunos lazos y algunas tratativas de poder viajar a Ushuaia, y hacer un recorrido por allá. Pero bueno, todo por ahora... El proyecto. El proyecto, porque no se puede llegar a cumplir. Siempre están las ganas, y la gente del coro siempre trabaja mucho. Hoy los que vinieron podrán ver que la Sociedad de Canto está hermosamente arreglada para recibir a los coros de afuera, así que siempre hay ganas de trabajar. La última, ¿con este espectáculo se cierra el 2018? No, tenemos algunos eventos donde vamos a participar. El jueves vamos a estar participando de un acto en la Escuela 2040. Vamos a estar participando también en la Sociedad Italiana, el domingo 2, cantando el himno italiano y el himno argentino. Y vamos a cerrar, sí, las actividades de la Sociedad de Canto, con los dos coros, el de niños y el de adultos, y el taller de Tenemos Arreglo de Francisco Candioti, el viernes 7 de diciembre en el Zoom Comunal, a las 19.30 más o menos. Así que, quien nos quieran visitar también, va a ser un lindo cierre de año. ¡No lo son bien! ¡No lo son bien! ¡Viva su abierto a la deriva! ¡No lo son bien! ¡No lo son bien! ¡No lo son bien abiertos! ¡No, na, 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 ¡Gracias!